Escucha esta oración antes de dormir y verás lo que sucede. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos y ve a tu interior y observa cómo te sientes. Señor de mi corazón, no hay nada más lindo que hablar un rato contigo antes de ir a dormir. Porque en ti puedo depositar toda mi confianza. Porque me conoces y sé que eres el Todopoderoso. Mis ojos solo necesitan cerrarse un poco. Dejo en tus manos toda ansiedad, preocupación o estrés. Y decido entregarte toda carga que esté en mi mente. Y declaro que recibo esa paz para dormir profundamente. Y declaro que tus manos están sobre mí. Ahora que ha terminado el día, solo pido una cosa más. Una noche tranquila y pacífica. Como bien dice tu palabra, bienaventurados los que confían en el Señor. Me entrego completamente para que calmes mi mente y me entregues profundamente al sueño. Te agradezco mucho por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana. Continúa guiándome en cada momento del día para conocer la perfecta paz que solo tú puedes proveer. Yo te digo a ti, Señor, tú eres mi único bien. Tú eres mi alegría y mi destino está en tus manos. Que la apertura de la puerta de mi vida sea para entrar en la verdad, en el espacio de Dios, para poder encontrarme conmigo mismo y desde tu palabra. Darme a los demás con amor, con generosidad, con entrega y humildad. Gracias por los pequeños regalos que has puesto en mi camino el día de hoy. Gracias por todo aquello que no le prestamos atención, pero que nos hace la vida mucho más fácil. Gracias por la luz, el agua, la comida y este techo. Gracias por el milagro de la vida, la inocencia de los niños, el gesto amistoso y el amor. Gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser. Esta noche proclamo la luz de Cristo sobre mi decreto que renovará todas mis fuerzas. Guarda, Señor, mi descansar y que el día de mañana tu presencia me acompañe en todo momento. Porque, ¿acaso puedo estar mejor mañana? Claro que sí. Por eso quiero, antes de dormir, perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día. Y disculparme también si lastimé a alguien. Porque mañana, al despertar, mi mochila sea mucho más liviana. Señor mío, tú que todo lo sabes y que todo lo ves, que sabes de mis alegrías y mis tristezas, te suplico, mi Dios, guíame, ampárame, bendíceme siempre y en todo momento no me abandones. Ayúdame siempre a salir adelante en la vida. Esta noche me confío a ti por entero mis progresos y mis fallos, mis sentimientos y mis dudas, mis afectos y mi desconsuelo. Dame paciencia, Señor, a pesar de las preocupaciones que me asaltan. Dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar. Dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Derrama tus favores y milagros sobre todos los que amo y sobre aquellos que lo necesitan. Míranos a tus hijos con bondad y protégenos. Inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad. Danos la paz y felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen. Gracias por ponerme siempre en el mejor de los lugares, por rodearme de gente maravillosa que me quiere y que se preocupa por mí. Que quiere que yo esté bien y que me vaya bien. Gracias por darme momentos de alegría y por fortalecerme en los momentos difíciles. Perdona mis pecados y culpas. Hoy me digno de tu amor. En esta noche, quiero agradecerte por mi salud, por mi trabajo, por mi familia, por los alimentos y por todas las bendiciones que me das día a día. Abre los ojos de mi alma para ver los regalos que me has dado en toda mi vida. Tómame, guíame y lávame mientras duermo. Restaura todo mi ser. Echa fuera todo lo que no me lleve a ti. Gracias por hacerme un ser nuevo cada día. Gracias por tu compañía y gracias por escuchar siempre mis oraciones. Mantén tus ojos cerrados. Toma conciencia de todo tu cuerpo y visualiza todo lo que deseas para mañana. Pídeselo a Dios con mucha fe y si lo deseas, escríbelo en los comentarios para reforzarlo más. Mientras, le agradecemos esta noche pacífica. Deléitate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Confío en ti, Señor, porque sé que a tu lado nada puede perturbar mi descanso. Por favor, comparte conmigo tu sabiduría, para que durante esta noche pueda sanar todo lo que mi alma necesite. Abre mi entendimiento para acceder a la sabiduría del cielo, para que mi imaginación cree los más bellos sueños, para que al despertar pueda poner manos a la obra en su realización. Guíame para que mi vida sea una obra maravillosa, llena de amor y abundancia. Haz que viva con las puertas abiertas a tu reino, para dar a conocer tus signos, tu buena nueva y tu verdad. Hoy recibo tu ayuda sobrenatural para vencer todos esos obstáculos que solo están en mis pensamientos. Porque tú vienes con tu palabra y lo cambias todo, transformando la vida de quienes creemos en ella y la confesamos para que se haga justicia. Amado Señor, gracias por el invaluable tesoro de tu palabra. Por tu incomparable sabiduría, tu tierno y acogedor amor. Gracias por abrazarme y renovar mis fuerzas. Con tus almos de bendición, porque me hacen entender que no estoy solo, que me abrazas, que me cuidas, que vela de mí, que tu Espíritu Santo posa en mí durante mi sueño, para que mañana, al levantarme, tenga desarrollado un poco más de tus dones, para poder ser un poquito más feliz, con menos preocupaciones y más sabiduría, para saber obrar con conciencia y amor bajo tu voluntad. Por eso te digo, amado Dios, yo busqué al Señor y me respondió. Me libró de todos mis miedos. Quienes lo miran se llenan de luz y no se sonrojan. Sus rostros claman el humilde y el Señor lo escucha de todas sus angustias. Lo salva. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los defiende. Gracias, amado Dios. Ahora mismo dormiré tranquilo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Por favor, no olvides de compartir este video y darle un me gusta. Puedes suscribirte al canal si te gustan este tipo de oraciones. Que tengas unos profundos sueños y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Amén.